Efectivamente se ha coordinado con la federación, subfederación de mototaxis, los diferentes sindicatos de dos, tres, cuatro ruedas, para que estas brigadas estén acá en Rurbanavaque. Fruto de eso, con la coordinación justamente con nuestro ministro de gobierno, con la directora departamental y otras autoridades, se ha hecho posible que estas brigadas, acerca de tu licencia, estén aquí en nuestro municipio, y se han beneficiado alrededor de 370 personas, en las diferentes categorías. Hablamos de particular, para motos, para autos en categoría A, B, C, hasta para transporte pesado había, categoría T, justamente coordinado también con nuestra policía cantonal, se ha hecho las diferentes gestiones, y se ha beneficiado a diferentes transportistas. Si hablamos de afiliados de la federación y subfederación, superan a más de mil afiliados, tenemos amigos particulares, otras instituciones, y no, no creo que haya sido suficiente. Vamos a programar una próxima avenida para ese GIP. Estamos trabajando justamente con ellos, a su requerimiento de las organizaciones sociales, porque tiene que haber una demanda o una necesidad para que las brigadas también estén aquí presentes, y nosotros estamos trabajando ya la segunda vez que traemos las brigadas de licencia de conducir a nuestro municipio, y las dos veces han sido satisfactoriamente atendidas a lo que se ha requerido. Mire, según lo que decían los presidentes de los diferentes sindicatos, es el factor económico. A veces cuesta conseguir o ahorrar los montos requeridos, pero es un requisito muy importante también para poder trabajar. Cada quien debería prever toda esta situación, pero entendemos, entendemos la situación, somos personas de pueblo, somos personas de barrio, y sabemos la necesidad que existe en cada barrio, en cada familia. Entonces, es nomás a entender, pienso que va a haber otra oportunidad, y ahí tenemos que empezar a ahorrar nuestro pesito para poder sacar nuestra licencia de conducir. Mire, eran 530 bolivianos, salió una licencia nueva, dependiendo de las renovaciones, todos los precios oxidan a nivel nacional. Acá no se le ha subido ni un peso más, ni un peso menos, eso hemos estado nosotros controlando, no se cobra ningún excedente, son los precios nacionales, si usted va a Trinidad, el mismo monto en Trinidad cuesta, o si usted va a La Paz, el mismo monto cuesta en La Paz, que aquí en Rural de Navarro. Se manejan precios nacionales, se hacen las gestiones correspondientes, y nosotros estamos aquí para que esto se venga y se cumpla, a cabalidad. Mire, nosotros venimos solicitando a las instancias correspondientes, solicitamos, y nosotros nos comprometemos, bajo convenio, a cubrir las contrapartes, que es transporte, alimentación y hospedaje. A las brigadas que vienen acá a nuestro municipio, bueno, lo hacemos con satisfacción, son gestiones que hacemos, y entendemos que, si tú necesitas una licencia, o un carnaval de identidad, tienes que salir a la ciudad de Trinidad, o carnaval, ¿cuánto cuesta eso? El pasaje de ida y vuelta son 400 bolivianos, la estadía, algo de mil bolivianos, que uno gasta simplemente en transportarse, pero nosotros hacemos lo posible para que estas brigadas vengan a nuestro municipio, y puedan hacer, puedan atender a la gente. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos, cuando estén las brigadas aquí en Rurnavaque, apersonense, saquen su licencia de conducir, saquen su carnet de identidad, miren, mañana se va la licencia, los carnet de identidad, hoy, mañana es el último día, ya tuvieron dos semanas, bastante afluencia de personas, y se va. Entonces, posteriormente a esto, también se van a hacer gestiones correspondientes, para que nuevamente vuelvan a venir estas brigadas, para satisfacer la necesidad de la población. Hasta el momento todo bien, todo tranquilo, ha habido colaboración de la gente, no ha habido problemas. No, más bien se entiende la gente, han hecho fila, en muchas ocasiones han tenido que dormir, pese a eso, yo le dije que no duerman, porque estaba haciendo frío en unas ocasiones, y se está coordinando. Este fin de semana, por ejemplo, hemos atendido en la comunidad Nuevo Horizonte, a los indígenas, escolares, y la comunidad, casi más de 200 carnet de identidad, el día, el sábado y domingo, se trabajó en las comunidades. Estamos trabajando hasta los domingos, el día de hoy, se fue también otra brigada, a la comunidad San Bernardo, donde también hay ahí, personas que están necesitando, no hemos organizado, con los ejecutivos de la FECAR, diferentes organizaciones, presidentes, y ellos han hecho lo posible, para venir con su movilidad, y llevarlos de acá. O sea, estamos coordinando bien, eso es lo bueno, que también las dirigencias ponen de su parte, y los llevan a la brigada, y después me las van a volver a traer también, así como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!